Sí, hoy es el inicio de la temporada mediana del IPS que anunciamos hace un par de meses, que consiste en un vuelo a Ushuaia y Calafate, que son 7 días. Y bueno, hoy inauguramos esta temporada que va a seguir estando con 120 lugares que son todos trasladados en avión, la empresa nos da 20 lugares por cada viaje. Y bueno, esto fue ocupado inmediatamente, en la misma mañana de ese día se ocupó y por dos razones fundamentales. Nosotros siempre decimos que el turismo social es prevención en salud, siendo autosustentable e inclusivo. Autosustentable porque el IPS no da un solo peso de otra cuenta hacia el turismo social e inclusivo porque hay gente que viaja. Hoy me estaban comentando los afiliados que la mayoría no conoce Ushuaia. Que conozcan a Ushuaia a través del IPS nos da mucha satisfacción. Y con los precios que tenemos, que siempre les digo, si tienen que comparar con precios de cualquier empresa privada, pública, de turismo, es imposible. Por eso es bueno el éxito que tenemos con el afiliado. Y bueno, que esto va a seguir, ya estamos ideando, aparte de esta temporada mediana que conta de viaje a Ushuaia, Bariloche, Calafate, Mendoza. Estamos ideando algunos destinos antes de la temporada de verano por la necesidad de nuestros afiliados para ver si podemos también darle más satisfacciones. ¿Cuáles son las opciones? Ustedes dicen, bueno, son mucho más económicos que viajar de otra manera. ¿Cuáles son las opciones que tienen los afiliados? Y mirá, nosotros hemos terminado la temporada de verano con el turismo a Mar del Plata y el último viaje a Mendoza. Prácticamente un colectivo semanal desde el 26 de diciembre hasta fines de febrero. Fueron colmados totalmente. Esos viajes a Mar del Plata llevaron casi, ¿cuántas personas? Más de mil personas, más de mil afiliados, hizo más todo. Y con un precio de 5 noches de media pensión, desayuno y cena, el traslado, la coordinación permanente, show a la noche en el hotel, yo conozco el hotel de Mar del Plata, un peso que no superó los 12.000 pesos. ¿Y las opciones de pago? Y las opciones en cuotas. Sobre todo las cuotas nosotros nos basamos mucho cuando son grupos familiares. Porque cuando viaja un solo afiliado, la persona tiene más posibilidades de pagar con menos cuotas. Y aquellos que viajan, la familia entera, somos más elásticos en las cuotas para que puedan viajar. Y fue un éxito total, fueron todos los colectivos llenos, el que fue a Mendoza también. Así que, por eso digo, es un éxito. Cerramos la temporada de verano. Héctor River, que me llamó a la noche, a la madrugada, que llegó el último colectivo de vuelta. Y bueno, la satisfacción de cerrar una temporada sin ningún tipo de percance de turismo en el verano. Y ahora estamos embarcados en esto, en la temporada mediana, que está totalmente ya ocupado por todos. Y cuando se ocupa tanto, nos genera un compromiso. Que queda gente afuera. Entonces, al quedar gente afuera, ya estamos pensando, como esto autosustentable, al recuperar la cuota de estos viajes, que, por ejemplo, estamos pensando empezar a tratar de lograr lugares también para estos lugares de destinos aéreos, antes de la temporada de verano. ¿Cuál es el próximo destino que está el día? Salta, Mendoza, Santiago del Estero, tuvimos, vamos a ver, eso. ¿Algo relacionado con lo que tiene que ver con el turismo religioso? Mirá, eso es algo que es factible, sí. Ya la gente fue a Salta con el turismo religioso. Lo que pasa es que el turismo religioso también tiene, esta señora Lidia tiene vacaciones todo julio y Semana Santa, no está. Entonces, generalmente son temporadas muy pedidas, con mucha ocupación hotelera, entonces tratamos de estar fuera de eso para lograr buenos precios también, porque guardate que el turismo depende de la temporada, más caro cuando más temporada alta es. Entonces, nosotros para mantener un precio, digamos, inclusivo, por ahí nos escapamos la temporada de mayor demanda para hacerlo. Bien, ¿de qué manera pueden acceder los afiliados a estas propuestas? Bueno, cuando se lanza la temporada, siempre nosotros, ahora, si vamos a lanzar la temporada, siempre nosotros pensamos de lanzar antes que cobre el afiliado. Siempre, fíjate que ustedes, no es casualidad, el día 29, la provincia, Misionero, en las 4 provincias que paga el sueldo antes de fin de mes, en todo el país, entonces nos obliga a eso, el día 28, 29, a lanzar los programas. Y una vez que lanzamos, abrimos la institución en nuestra oficina de turismo por la calle San Martín y en las delegaciones de la provincia, en todas las delegaciones de la provincia. Por ejemplo, hoy van 10 afiliados del interior y 10 afiliados posados. Hoy tenemos un 50% afiliado del interior. ¿Tienen previsiones de cuánto en el año, digamos, pretenden que viajen? Sí, yo te diría más de 1.400 personas fáciles. Y encima de los precios, considerando que aumentó muchísimo todo, ¿tienen también previsiones en esto si se van a aumentar mucho, si van a mantener? Y mirá, tuvimos con respecto a la temporada del año pasado, un porcentaje de un 20 y pico por ciento, no más de un 25%, gracias a la gran labor del director y la edición de turismo, pero porque cerramos nosotros, todo esto cerramos como 3 o 4 meses antes. Vamos cerrando las temporadas. Pero tuvimos un aumento, si ustedes se fijan los precios del año pasado y ahora, no más del 25% con una inflación del 49%. Realmente, el punto es que la edición de turismo se preocupa por ir cerrando calidad y el precio enseguida, cuando hace una gran labor de ellos, una gran labor. Daristoro del Valle. ¿Conoce Ushuaia? ¿Conocía? ¿Es la primera vez? No, es la primera vez. ¿Y en avión es la primera vez que viaja o no? No, es la segunda vez. ¿Qué le parece esta opción que le da al IPS? Me parece una opción muy buena. Y siempre le decía a mis alumnos que cuando me jubilaba iba a viajar, así que estoy cumpliendo mi sueño. ¿Estás jubilada hace mucho? Desde octubre estoy jubilada. Bueno, ya empezó a ocupar su tiempo en dispersarse. Sí, a ocupar el tiempo libre en recreación. ¿Y las opciones de los precios que le brinda el IPS? ¿Le parece mucho más económica que otras? ¿Es una opción, digamos, más fácil para viajar a través del IPS? Sí, a través del IPS es más accesible porque se paga un anticipo y después te cuentan en cuotas. Así que es re accesible. Bueno, ¿y su familia qué le dice de este viaje? Uy, mi familia encantada. Dicen, ustedes papis que trabajaron toda la vida tienen que disfrutar. Así que en eso estamos. ¿Viaja con su esposo? Sí, con mi esposo. ¿Su nombre? Oscar. ¿Es jubilado también? No, no. Estoy de acompañante de ella. ¿Pero viaja con ella? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece esta opción del IPS? Una buena opción. Que ella aproveche que se jubiló, que tenga una buena jubilación. ¿Aprovecha ella y usted también? Claro, claro, como acompañante. ¿Qué expectativas tiene para este viaje? Y las mejores, ¿no es cierto? Uno va a pasear y siempre quiere algo mejor. Daniel López de Posadas. Bueno, ¿primera vez que viaja con el IPS o no? Sí, la primera vez y bueno, aparentemente hay un lindo grupo de viajes, así que pensamos que lo vamos a pasar muy bien. ¿Qué le parecen las opciones que le brinda el IPS en cuanto a pago y costos? Muy buena, accesible, si uno lo planifica con tiempo lo puede realizar. Además te dan la opción de pagar en cuotas, así que está muy bueno. ¿Usted seguramente ha viajado en otras oportunidades con otros servicios o no? Sí, o sea, generalmente viajo en forma particular. Esta es la primera vez que viajo en grupal, así que vamos a ver la experiencia. Bueno, ¿y cómo se enteró de esta opción que le brinda el IPS? No, por la publicidad, por las publicaciones que hicieron y bueno. ¿Jubilado todavía no es? No, 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 en actividad. Sacamos unos días de vacaciones. Bueno, el IPS brinda muchísimas otras opciones, ¿está al tanto de esto? Sí, sí, estamos al tanto, estamos al tanto y ya nos perdimos el viaje anterior, así que dijimos que este viaje no nos lo perdíamos, así que bueno. Así que debe ser el primero de muchos, ¿qué expectativa tiene para esto? Sí, alta expectativa, estamos muy ansiosos toda esta semana. ¿Con quién viaja? Viajo con mi esposa. ¿Y tú también es afiliada al IPS? Sí, 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 los dos somos afiliados al IPS.